Vale, ahí está, ahí está, ahí está Ahora sí Ahí está, takedown de venganza, la primera vez que lo hacemos, eh La primera vez que hacemos el takedown de venganza, mola un montón Muy buenas, takers, bienvenidos a canal de estamos con ASP una vez más, in the night El episodio número 8 de Burnout Paradise Tenemos este coche aquí que no lo hemos probado ni siquiera Bueno, que decían que era más, eh, apariencia más que el coche en sí Que, no sé, que simplemente era, se hacían las carreras con este coche para, para fardar Para decir, mira qué coche tengo Y bueno, vamos a ver si es verdad Aunque es de carreras, eh, tiene pinta de que, de que dura muy poco Que por cierto, hoy mismo empezamos, bueno, en este episodio empezamos lo que es el carnet de clase A Son 40, así que voy a intentar hacer por cada episodio 10 pruebas Así ya sabremos que en 4 episodios, más o menos, conseguiremos el carnet superior a clase A Que ahí empezará ya, bueno, realmente, yo creo que realmente en este carnet empieza ya lo bueno Los coches tochos ahí que molan un montón Pero bueno, ya una vez subas encima de la clase A, pues, tiene que ser mejor todavía Espero que sea corta la carrera porque tiene pinta de que va a durar bastante poco este coche Aunque bueno, muy corta no es, eh Un minuto y 16 segundos para 4 kilómetros ¿Qué me estás contando? A darle al turbo pero ya, desde... Vamos a ver si conseguimos mantener el turbo hasta el final de la carrera Aunque va a ser complicado pero... Pero es que es una carrera complicada también, eh Vale Míralo, como pega pequeños saltos en las subidas De lo que corre Vale Venga, vamos bien de momento, eh Empieza a tener la... Madre mía Empieza a tener la sensación de que no controlo bien por donde voy, eh Menos mal que no me choca todavía Cuando lleguemos a más velocidad incluso, con coches mejores Me va a costar mucho manejar los coches, como ya he dicho en otros episodios Bueno, ya estáis viendo por qué, eh Empiezan a correr demasiado ya los coches Ok Bueno, no nos ha sobrado mucho tiempo, eh Es que es complicada la carrera, la verdad Y recuerdo que había un coche que me costó en especial conseguir la versión mejorada Por esa victoria te mereces un Rosolini Tempesta GT Ojo con este piloto, amigos No para de sumar victorias Presta atención al carso enfermo mientras circulas por Paradise City Si lo ves, ciérrale el paso para añadirlo a tu colección de coches El furgón del equipo A No sé si conocéis la serie esa Pero es igualito De hecho yo creo que lo han hecho como una especie de guiño, yo que sé Pero primero vamos al depósito a recoger la versión mejorada de este coche Ahí está Y vamos a leer A ver si no me trabo como muchas veces Ahí viene Rosolini Tempesta GT es una joya La conversión a GT de competición es en general más ligera y más rápida Aunque ofrece más de todo si eres capaz de manejarlo Y resistencia, claro, no ofrece resistencia Bueno, resistencia, dureza Madre mía, lo que tiene que correr esto Es de competición este ya Uh, cómo se va al acelerar Eso que habéis visto que se ha ido No, mira, mira, esto no soy yo, eh Se va para los lados Hasta que no coge velocidad Uy, ya empiezan, ya empiezan los coches a A complicarse mucho Es lo que, sí es que es lo que he dicho Y bueno, lo que vamos a hacer con este en vez de hacer una carrera Vamos a buscar el... Uy, mira cómo se va He soltado un momento la palanca Lo que vamos a hacer va a ser buscar el furgón del equipo A Lo acabo de escuchar Ah, aquí está Y me acabo de parar un golpe Te hago la hostia por distraerme Empezamos mal, eh Si me hace chocarme sin tocarme Va a ser complicado Pero bueno, ahí está Venga Va a ser complicado, eh Eso ya lo digo yo A no ser que le dé bien por detrás Como ahora Perfecto Bien, bien, bien Bueno, es que, claro Como estábamos en un túnel Y era tan estrecho Era muy fácil ponerse por detrás Para pillarlo Y poder hacerle un takedown Vale, ya vamos al depósito Y vamos a recoger la furgoneta Del equipo A Que ya os podéis imaginar La dura que tiene que ser, eh Si lo era el coche mafioso Imaginaos la bestia esta Enorme Manejarlo es como está A los mandos de un tanque Pero lo bueno es que golpea como tal Básicamente es un tanque Aunque parece una furgoneta Madre mía Que bien suena esto Y sabéis que vamos a hacer, ¿no? Vamos a hacer furia al volante Por supuesto Pero antes Pues vamos a arreglarlo Vale Atentos a como suena, eh El golpe Eso que ha suenado como un golpe al caer No ha sido el golpe Ha sido el motor Ok Llegamos a esto A la prueba de furia al volante Y ahora vais a ver como suena, eh 14 takedowns tenemos que hacer Hostia, ha subido de golpe, eh Juraría que la última vez No pidió 14 Pidió como 8 Por ahí, ¿no? Mira Corre muy poco, ¿no? Sí Pues atentos Es nada que pueda Pegar un golpe Aunque bueno Este no parece pequeño, eh Vamos ahí Takedown de furgoneta Por fin hemos hecho Un takedown nuevo Ven aquí tú Con la puerta abierta ¿Dónde vas con la puerta abierta? ¡Ciérrala, hombre! Casi me parece que dé el impacto De lo De lo dura que es Madre mía Mira cómo Cómo derrapa ¡Fuera de aquí, hombre! A ver, la misma furgoneta esa De hecho creo que es la versión mejorada Pero Es que mira, 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 mira Son como pequeños empujones Como diciendo Quita, quita Que voy A ver ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? Vale, vale, vale Eso resiste un poco, eh ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Takedown de machaque Uh, también Takedown de machaque Ahí está, también De machaque Hostia, qué lentos son, ¿no? ¡Fuera de aquí! ¿Os dais cuenta que son coches grandes, no? Contra los que estamos compitiendo En esta prueba ¡Fuera! Bueno, este no era tanto, eh Aunque creo que también es de Bueno, como mínimo Tiene que ser medio ese Ok ¡Fuera! Que no No, no has visto El pilar ese Takedown de machaque ¿Cuántos hemos hecho ya, eh? Creo que Creo que van tres, eh Madre mía Qué cosa más fácil ¡Fuera! ¡Eh, eh, eh! ¡Vale! Espero que haya contado El El letrero Que habéis visto que me iba para el letrero Pero no sé si habrá contado, eh Es que no me afecta nada Eso sí Me pueden hacer un takedown En cualquier momento Si me pego una pared Porque no hay nada más duro Que una pared Pero no sé Lo estoy viendo Como demasiado fácil ¿Vale? Madre mía Como suena Suena El motor suena Como si fueran cañonazos Venga, 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 venga ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Venga, ahí! Ok Lleamos 17 A ver si conseguimos el récord Creo que estaba en 21 Bueno, está claro Sí, nos quedan dos minutos y pico ¿Vale? ¡Fuera tú, hombre! ¡Uy! Creo que le eché más daño Que si se hubiera chocado Le he metido un golpe Que lo hago ya por el lado y todo ¿Vale? Ven aquí Que creo que tú no te has chocado todavía Ok Ahí está Es que claro, tampoco es que se deforme demasiado la furgoneta esa Por aquí Ahí está Mira que salto Por favor ¿Dónde están los coches? ¡Tú! ¡No! Al final me he chocado yo Y bueno Quedan 15 segundos Obviamente he hecho algún que otro corte Porque nos iba a poner los Los 3 minutos de la carrera Pero bueno Ya estáis viendo que llevamos 34 Hemos hecho un nuevo récord bastante fácil Toma, hostia Y bueno Prueba acabada No sin antes ¡Ah! Ya está, hombre No sin antes Hacer un takedown Me gusta, me gusta Eso sí Me gustaría que fuese robusto Pero sin embargo Que corriese incluso Pero bueno Eso ya lo conseguiremos más adelante Imagino Vamos a ver Vale, nada Pues nada Lo que sí vamos a hacer Va a ser conseguir la variación Que no me da ni cuenta De que la teníamos que conseguir Pero bueno De tal manera Hemos subido Un puesto más en el carnet Ya queda menos Atentos a lo que pasa Si me choco de frente con un coche ¿Eh? Y eso que tengo velocidad Mira Le da igual Es que le da igual Mira, otro, otro Con el turbo y todo Mira, mira, mira Fuera de aquí, hombre Le da completamente igual a este coche Y ok Llegamos a la prueba Vamos a girar aquí Con este derrape forzoso Y vamos a ver Espero que no sea muy larga la carrera Venga Inferno van al rojo vivo Un minuto y quince segundos Hombre, muy larga para ser Un minuto y quince Vale, tres kilómetros No está mal No está mal Yo creo que lo podemos hacer Lo malo es que me voy a tener que poner el turbo Y aquí es cuando se puede poner la cosa un poco más complicada Había un coche delante No me da cuenta Venga, fuera Ya sabéis que realmente Los más peligrosos Más que los coches en sí De burnout Los Los corredores Los más peligrosos son los coches que hay en la carretera Que están Moviéndose tan lentos Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Cuidado No se cae, eh Ni se inmuta Ahí está Lo único que le puede ser Que le puede resultar un problema A esta furgoneta A solas paredes Si coge mucha velocidad Fuera Vamos Tres kilómetros Digo, trescientos metros Y llegamos Le ha costado, eh No faltaban muchos segundos Para que se cumpliera el tiempo Pero Lo hemos hecho Nos quedan Treinta y siete Ok Podremos hacer las diez pruebas En este episodio Y ahí está Me gusta, me gusta Y tanto que no da basto Tenemos ya un montón Con la tontería, eh Pues nada Y mira Encima tenemos el depósito justo aquí Vamos allá Y vamos a leer A ver A ver lo que le han puesto al coche Que por cierto Esa furgoneta No está En la furia del volante, eh El temible Inferno Van Es aún más difícil de superar El Burnout Race Team Solo conoce una manera De modificar una furgoneta blindada Poniéndole más turbo Ok O sea que es exactamente igual Pero tiene más turbo No sé yo si Si me convence eso, eh Pero bueno Qué remedio Ok No, este no estaba en furia al volante A este no nos hemos enfrentado Ni de coña, eh Espérate Ya que estamos aquí Hacemos esto Y Esto también Y saltamos por aquí Ok Y ahora lo que vamos a hacer Pues va a ser Una carrera Venga ¿Por qué no? Me acabo de dar cuenta Que no lo he arreglado Pero bueno No pasa nada No pasa nada Podemos incluso así Uno contra uno No, uno contra seis Vale Uno, seis Siempre confundo con eso No sé si va a costar mucho esto, eh Hostia Aunque no meto el 500 metros Solo Fuera Madre mía Qué impacto Puede ser que cueste esta carrera, eh Fuera Aparta de aquí Take down de coche Le he hecho take down de coche Dándole a un coche Sin darle a él ¿En serio? Hostia Qué currada, ¿no? Ya está Menos mal que nos han puesto Una carrera corta, eh Si no seguramente Nos habríamos chocado Por alguna curva O cualquier cosa Ok Ascenso en 36 Y ahora lo que vamos a hacer Pues obviamente arreglarlo ¿Vale? Mira, tenemos el taller justo aquí Son buenos No nos hacen correr demasiado ¿Vale? Ah, aquí está Que por cierto No hacemos mucho caso A los comentarios De este tío Pero Son tan variados Que a mí no me suena Ninguno todavía Casi da la sensación Que realmente hay alguien En la radio y todo, eh Y bueno Mira lo que vamos a hacer Café y captura A ver cómo de duro Es este coche Sobrevive el trayecto Hacia el noreste Hasta Big South Coast A ver ¿Se alarga o qué? Vale, no, no, no Está bien, está bien Cuatro kilómetros Ok Ahora vamos a ver Lo duro que es, eh De momento Bueno, no los veo A ver Los escucho detrás Pero no me adelantan O yo que sé Vale, tenemos aquí uno ya ¡Fuera! ¡Fuera! Es que claro Esos coches No son robustos Son medios Si no me equivoco Corren muchísimo Para ser medios Pero eso No son robustos Con este coche Podemos hacer la prueba Esta bastante fácil Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¡Oh, oh, oh! Vale, no Tiene que haber girado Un poco más A ver, no No es que me hayan movido Prácticamente No, no me han hecho nada Lo que pasa es que ¡Uh, uh, uh! ¡Hostia! Lo que pasa es eso Que no No he controlado bien el coche Y al final Pues me choca con un Con esto de aquí De forma muy tonta Pero bueno Está hecho esto Más fácil que nada Ok Bueno, de paso Ya habéis visto Cómo se ha chocado y todo ¡Aparta, hombre! Vale, giramos por aquí ¡Tú! Que te choques He dicho Venga Y tú aparta de aquí Mira, mira, mira Vale, no Es un furgón esto Y encima me han pegado Por detrás Madre mía Qué ridículo se ha visto Volando por ahí así Pero bueno Está hecho esto Es más fácil esta prueba Que nada Pues ya está Yo he ido demasiado sobrado Que claro No es lo mismo chocarse Con un coche Que chocarse con un furgón Aunque no sean Tan duros como esto Pero igualmente Te joden, eh Vale, ascenso En 35 Llevamos 23 minutos Falsos Porque realmente Hay corte Ya lo sabéis Así que no sé Voy a hacer otra carrera ¿Por qué no? Y mientras Así mientras Pues vamos subiendo Y a ver si nos dan Un coche nuevo Que mínimo Nos tienen que dar Todavía dos más Creo yo Sin contar Las mejoras Claro Madre mía Lo que le cuesta arrancar Pero una vez arranca Uh Take down the trap ¿De coche de tráfico? ¿Cómo? No sé cómo lo he hecho Eso, eh Madre mía Qué choque Hostia Sí que le han metido Turbo a este, eh Ahora lo estoy viendo No me gusta, eh Me da miedo Uh Vale Estamos los primeros Ahora mismo Nos están pisando Los talones Uno Pero bueno Con el turbo Nos vamos alejando Obviamente No corren a la velocidad Máxima Que realmente Pueden correr Esos coches Pero bueno Madre mía Que no ¿Cómo puede ser Que a esta velocidad Me haya chocado Por detrás Con un coche Y no me haya pasado Absolutamente nada Vale Dos kilómetros y medio Mira, 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 mira Mira Qué maravilla Hombre, la verdad Siendo sinceros Para ser un coche robusto No se va No se va mucho, eh Es relativamente fácil Controlarlo, eh Lo que pasa es que claro Vas cambiando entre Coches de carreras Medios Y luego robustos Y al final Te haces un lío No sabes muy bien Cómo tienes que manejar Los coches Qué es lo que me pasó Con el coche ese Que era como de Fórmula 1 O algo así Pero bueno Carrera Completada Derrape Ahí está Vale, al final Sos chocaditos ahí Vamos a ver A ver qué nos dan Qué nos dan 34 Vale, sí podemos hacerlo En este episodio, eh De hecho podemos hacer Hasta a lo mejor Un poquillo más Vale, medio Me gusta Además este Como los coches Que conducía De guerreros Básicamente Creo que se llaman Los riders ¿No? Si alguien lo sabe Ya sabéis Me lo decís En los comentarios Pues nada Ah, vale No, que tenemos Que ir a por él Tenemos que buscarlo A veces se me olvida eso No es la primera vez Que me pasa Vale, creo que lo he escuchado Espérate Vamos a dar media vuelta Que creo que ha pasado por Me ha pasado de largo De hecho, creo, eh Así le vamos al turbo Creo que sí, eh Juraría que sí Vamos a ver Si es verdad Vale, sí, sí He visto el humo He visto el humo Ahí está, ahí está Ahí está Ven aquí, ven aquí, señor Que te vas a enterar Lo que es un coche robusto Ven aquí, hombre Muy fácil Más que nada Lo que me ha costado Así encontrarlo Vale, ahora sí Vamos al depósito Venga Turbo Y vamos Vale Llegamos Creo que es aquí Vale, vale Está justo aquí Rapamos Ah, no, que está aquí Ok Vamos a ver Vamos a ver Es obvio que en medio Pero vamos a ver Lo que corre y eso A ver El Carson Opus Es el Nova más En chulería urbana Es el coche de acrobacias Más ágil que hay Pero pesa lo suficiente Para salir airoso Si la cosa se pone fea O sea, de acrobacias Pero claro, en medio Por lo que quiero A ver, por lo que se entiende Con el texto A ver Sí Sin embargo dicen que es de carreras ¿Eh? Una vez visto lo que corre En los puntos esos que pone En las estadísticas Corre bastante Pero bueno Esto lo comprobaremos Haciendo una carrera Con la versión mejorada Ya sabéis que este Simplemente para verlo Más que nada Bueno, y para hacer la prueba Obviamente O sea que sí Lo vamos a ver correr Así me he decidido yo En lo que quiero decir Pues vale Llegamos a la prueba Ok Que por cierto Que por cierto Me acaba de salir un mensaje En el que Nos han dicho Que hemos pasado Por todas las carreteras Ya O sea que Todas las carreteras Que veis por ahí En el minimapa Uno en el minimapa En el mapa Las hemos cruzado ya Algo que quedaría Sería superar los récords Pero eso no lo voy a hacer No es que me interese De hecho No cuenta como coleccionable Exactamente Como por ejemplo Es romper los carteles O las vallas Pues me gustaría Hacer eso De los carteles Y las vallas Porque por lo visto Por lo visto Te dan un coche Cuando acabas de hacer eso Si no me equivoco Vale Ahí está ¿Qué os parece Lo que corre Para ser medio, eh? Una locura Madre mía Ok Ahí está Saltito por aquí Uh Vale, 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 vale Va bien, va bien Pero se me hace raro El control del coche este ¿Eh? Vale Y bueno Esto está hecho Prácticamente ya Ahora giramos aquí Me he pasado Me he pasado demasiado Madre mía Pero bueno Está hecho A no ser que me sorprendan Y aparezcan No, no, no Está hecho Está hecho Tranquilidad Ahora sí Uh, se va Se va demasiado El coche este, eh No me gusta No me convence, eh Espero que en la versión mejorada Mejoren lo que es El control del coche Ascenso en 33 Vamos a ver Joder, sin duda Como el de Di Guerrero Son este tipo de coches Y ahora como siempre Pues ya sabéis Vamos al depósito Vale Llegamos Que por cierto Tengo que decir Que este coche Resiste muchísimo, eh Puede pegarse una Una hostia bastante buena Sale la cámara lenta Y todo el rollo Y sin embargo Sale eso El mensaje ese De por los pelos Buah, que no te lo cargas El Opus X6 Es una de las almas De la fiesta Gracias a la pintura De graffiti Y a un motor puesta a punto Para tener mayor velocidad De crucero Así que, a navegar Ok Hombre, esperaba yo Que tuviese mejor control Pero parece que no Ahora toca arreglarlo Y hacer, pues Una carrera O Furia al volante Alguna de las dos cosas Vale Llegamos Pegándonos hostias Con todas Con todas las cosas Que nos encontramos Pero bueno Vamos a girar aquí A la derecha Y vamos a hacer Una bonita carrera Ahí Y Aquí estamos Quería llegar con el Con el cristal bien Hombre Vamos a ver Ok, larga Está a 6 kilómetros Más o menos No, 4 Ok No sé, me parecía Más larga la carrera Oh, uno no contra uno Cuidado con esto Porque ya estáis viendo Lo que corre, eh Vale, vale Pero llega un momento Que lo pillamos Parece ser Uf, uf, uf Hostia, hostia Como corre, eh Hostia, como corre Mira como corre Uy El karma Esto ha sido el karma Obviamente No, pero todavía Tenemos carrera Como para adelantarlo Si no me equivoco ¿Dónde está? Hostia, tanto Tanta ventaja Nos ha sacado ¿Qué? Vale, ahí está Ahí está, ahí está Ahora sí Ahí está Take down de venganza La primera vez que lo hacemos, eh La primera vez que hacemos El take down de venganza Mola un montón Lo ponen ahí En una cámara lenta Con la acción del zoom Y todo Mola, 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 mola Ok Y ahora después De esa bonita venganza Pues vamos a llegar A la bonita meta Ok 400 metros Y esto está hecho Intuyo que nos darán Un coche ahora Digo yo, ¿no? Ok Vamos a ver Vale Vale, nos quedan dos pruebas Para Para llegar a los 30 Ok Pues vamos a hacer otra carrera Espérate, si teníamos aquí la prueba Un segundo Aquí está Vamos allá Venga, venga, venga Este pisorio está muy bien Prácticamente no No he cometido fails No como otras veces Que he tenido que hacer cortes y todo 7 kilómetros Esta ya es más larga Bastante más Fuera Pues no se choca, ¿eh? Pero este Sí Tampoco Pero este Sí Vale, ahora sí Ok Vamos a saltar Que por cierto Esta es una de las formas Para saber realmente Cuál es la velocidad Que lleva el coche Pegando el salto Y viendo hasta dónde llega Después del salto Hombre, bastante, ¿eh? Vale Me tiene que haber metido por el atajo Pero bueno Ya es tarde Ok Es que me da miedo Lo mal que gira este coche Con el turbo ¡Uh! Casi, 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 casi Vale Hemos fundido el turbo Completamente A ver si pegamos algún salto Yo que sé Vale Venga, derrape No, es que no me gusta Como gira, ¿eh? No me gusta este coche Turbo ¡Eh, mierda! Y encima esto Vale Llevamos demasiada velocidad Como para resistir ese golpe Y voy a tirar por aquí Venga De paso Conseguimos las vallas El cartel Y estas vallas de aquí también Bueno, más que vallas Se diría vallas Que yo sepa Venga, venga, venga Venga, venga Turbo otra vez Derrape A ver si lo hacemos mejor ahora Vale, vale, vale Me gusta más Y bueno, ya está hecho esto Parece ser Ok Ok ¡Uh! Derrape Vale, 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 vale Ahora estaba cogiendo el truquillo Más o menos al coche, ¿eh? Hay que empezar a derrapar Más pronto Porque como le cuesta tanto Venga, coche, coche, coche Está claro O en esta O en la siguiente Tiene que haber un coche seguro Vamos a ver Vale, tiene que ser La siguiente entonces Pues mira Vamos a hacer trucos ¿Por qué no? Ya que tenemos la prueba aquí Y de paso A ver si Con los trucos No se calla el comentarista, ¿eh? A ver si de paso Con los trucos Pues llegamos a la ciudad Es que no me gusta Es que no me gusta nada Esta parte de aquí No sé si os pasa También a vosotros eso ¿Vale? Pues yo creo que Estaría ya hecho, ¿eh? Sí, está completamente hecho ya Madre mía Pues ya sabéis Si hacéis trucos Y tenéis el juego Lo que sea Y queréis hacer la prueba de trucos Ese sitio es perfecto Para sumar puntos Simplemente bajáis Subís Saltáis Bajáis Subís Saltáis Así todo el rato ¿Vale? Y bueno Si veis que Se os acaba el tiempo Para hacer los trucos Simplemente Metéis un poco turbo Y ya está Y se reinicia Es un truco Que es bastante rastrero Creo yo Pero bueno Como no me gusta Pues lo hago Odio esta prueba La verdad Vale Nos quedan 30 segundos Ahí Con derrape Iba a saltar Pero He visto que me iba a pegar Una hostia Y al final Le he dicho no Mira Vamos a saltar por aquí Por ejemplo Vale No, no, no Pensaba que había una rampa ahí He visto las luces Y Y me he encegado ¿Ok? Pues bueno De esta manera Si es que se ha hecho esto ya Lo hemos hecho En 5 segundos prácticamente La prueba 3 2 1 Y se acaba Nos quedamos quietos Y prueba Terminada Bueno ya estáis viendo Que no hay piloto Y así Prueba acabada Ahí está Pues muy fácil La verdad De momento De momento Vamos a ver Que coche nos dan Porque nos tienen que dar Un coche seguro A ver Ah no No nos dan Bueno Voy a hacer una carrera Lo siento Hay que acabar Consiguiendo un coche Si o si Que no se diga Iba a hacer 10 Pero al final Hacemos 11 11 pruebas En un episodio Está muy bien Creo yo Y no creo que se pase Mucho de la media hora Que es lo que quiero Que duren los episodios Empezamos bien Empezamos bien Vale Y Y Y Y Y Y Tú también Te vas a llevar Ah ya está Vale Ok Ahora mantén la posición ¿Eh? Quito el turbo por aquí Porque no es fío Vale 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 Ahora sí Ahora sí Vale Era por aquí ¿No? Aunque creo que se podría Creo que teníamos que haber tirado por el Por el túnel ¿Eh? Pero da igual Creo que no Bueno Creo que no da igual ¿Eh? Creo que no da tanto igual Era por el túnel Creo Aunque bueno Parece que vamos en dirección Vale Sí, sí, sí Tiene pinta que era por el túnel Pero bueno Da igual Como no nos hemos chocado Creo que vamos bastante bien de De tiempo y eso Por aquí Madre mía Madre mía Madre mía Que derrape Me lo como Madre mía Uf Ahí está Ahí está Qué buena Qué buena Uh Por aquí Vale Perfecto Por aquí Ahora no voy a soltar el turbo ¿Eh? Lo voy a hacer como si fuera una promesa De aquí hasta el final con el turbo Bueno, si no se me acaba antes Claro Que tiene pinta de que sí Bueno, no pasa nada No pasa nada He cumplido mi promesa ¿Eh? Vale Y derrape Ah, ya está Y ahora quiero mi coche Quiero mi coche Dadme mi coche Por favor 39 1, no 29 que diga Coche Coche Bien Uh Eso está hecho Este es también como un tipo así lowrider Bueno, es un Mustang si no me equivoco Pero tiene la estética, ¿no? Vale Nada, vas a buscar al coche Vale, lo veo creo Ahí está, ahí está, ahí está Y, 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 y No Ahora sí Ahora sí Ahora sí Se ha entregado el Carson Annihilator en el depósito Ok Por cierto Estos coches con el motor por fuera Si lo piensas Muy bonitos no son, ¿eh? Eso de tener el motor por fuera Además que alguien te puede joder el coche fácilmente A no ser que se pueda esconder el motor O yo que sé No sé cómo van exactamente esos coches Pero Pero no sé Tiene un toque que mola Pues si se piensa Como he dicho Es feillo No sé Y bueno Vamos al depósito Como estáis viendo Voy a una velocidad muy reducida Porque me acabo de chocar De una forma tontísima Pero bueno No da igual Porque vamos a conseguir este coche Bueno, conseguirlo Lo hemos conseguido ya Pero Vamos a ver Un muscle asequible Con modificaciones caseras Para dar la cara en circuitos urbanos Puede que no sea muy fino Pero es energético, eficaz Y muy, muy divertido Ok Pero bueno Eso que ha dicho Es bastante negativo La verdad No es una buena forma De vender el coche Y eso sí Antes de despedir Lo que vamos a hacer Va a ser arreglar Este bonito coche Aunque por delante Sea muy raro Hombre Se tiene pinta De que se puede esconder el motor ¿No? Si alguien lo sabe eso Si se esconde el motor O se tiene que dejar fuera O yo que sé Que lo diga en los comentarios Vale Coche reparado Ahí lo veis Con esta farola Ahí al lado Y bueno Pues vamos a despedir El episodio Número 8 Aquí Así que esperamos Que os haya gustado mucho Este episodio Ya sabéis que En el siguiente Pues seguramente Llegaremos a las 18 pruebas Así que haremos otras Bueno A lo mejor haremos 11 También No sé Según veamos Pues eso Si os ha gustado este episodio Ponen muchísimos likes Vamos a intentar superar En episodios En likes Al episodio anterior Comentar qué coches os ha gustado más De los que hemos visto en este episodio Que han sido Bueno No demasiados Porque cada vez te dan menos Pero bueno Comentar cuál os ha gustado más Y tú Que estás viendo este vídeo Este episodio De Borneo Paradise Si no estás suscrito Suscríbete hombre Para formar parte De la familia de Iker Y para recibir notificaciones Cuando subamos Siguientes episodios O de más vídeos Y así Yo me voy a dar aquí Conmigo aquí Mira, mira, mira Que ha venido Para despedirse Adiós 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 Adiós